Bueno, llegó el día, adiós, espéralos, vamos a París 2024, una emoción incalculable, difícil de describir, pero bueno, acá estamos ya partiendo, yéndonos a los terceros juegos de la historia en París. Recordemos 1900, unos juegos en un contexto de exposición universal, una cosa rarísima, duraron un montón, gente que fue campeona olímpica y murió sin saberlo, bueno, cosas que formaron parte de esa realidad de la segunda edición, recién estaban en pañales los Juegos Olímpicos Modernos, ya en 1924, 100 años pasaron justamente, fue otra la experiencia, pero nada que ver a lo que vamos a vivir ahora, primera Villa Olímpica, cierto, en 1924, pero no fue lo que esperaban en cuanto a la Villa, mucha evolución hubo, 100 años, montonazo, y ahora, bueno, tenemos varios compromisos, varios desafíos por delante en París 2024. Por ejemplo, ¿no? Un poco nos hace recordar a Londres 2012, ¿no? Pero hay diferencias con Londres, digo, porque Río 2006 fue en casa, fue cerquita, y Tokio, bueno, fueron los de la pandemia, así que, por un lado, pasaron apenas tres años de los Juegos Olímpicos anteriores, pero los desafíos tienen que ver con que, a diferencia de Londres, no vamos a tener un parque olímpico, la mayoría de los estadios ya estaban, todos los estadios permanentes de París ya estaban prácticamente terminados, son históricos, tienen un montón de prestigio, París-Bercy, un caso, Roland Garros, otro, Saint-Denis, bueno, Saint-Etienne, ya más alejado, Lille, Lyon, todos los estadios ya en funciones hace rato, así que tenemos esa situación. Y, bueno, la invasión, entre comillas, del mundo olímpico al centro de París, ¿no? La sorpresa para muchos visitantes históricos, estamos hablando de las cinco ciudades más visitadas del mundo, es cierto que Estambul y Dubái, por ejemplo, están ahora en el top del ranking por una cuestión de escalas y por la cantidad de vuelos que hay, pero lo cierto es que París y Londres están entre las más visitadas del mundo, así que tenemos esa cuestión que tiene que ver con el centro, todo lo que es el Beach Volley, todo lo que es los deportes urbanos, en la misma, en el mismo centro neurálgico de los Juegos, también tendremos ceremonia de apertura en el Río Sena, la Torre Eiffel como principal lugar, así que esa es la situación y el desafío, ¿no? Para estos Juegos, que, bueno, primera ceremonia fuera de un estadio, a excepción, claro, de Buenos Aires 2018, de nuestros Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hicieron allá en el obelisco, claro, hablábamos mucho del problema del tránsito, ¿no? Se hablaba de Buenos Aires, qué problema del tránsito, cómo se puede vivir así en estos días y después la gente quedó sorprendida por la ceremonia espectacular que hubo, creo que algo de eso va a haber, ¿no? Un París bastante cerrado en estos días por estas cuestiones de la previa de la ceremonia y luego el mundo estará en los ojos del mundo ahí. Y otra cuestión tiene que ver con el Río Sena, justamente con las pruebas de aguas abiertas, las pruebas del triatlón, los test-event, los eventos-pruebas en 2023 no se pudieron hacer ahí, bueno, aparentemente hay limpieza, hay muchos gestos políticos probando, justamente varias autoridades se tiraron al agua, ojalá se puedan hacer, porque, claro, hace 101 años que está prohibido que la gente se bañe en el Río Sena, así que fíjense el desafío que tuvo París en tratar de, en lugar de ir por lo seguro, por un lugar un poco más limpio, directamente buscar el saneamiento completo de Río Sena. Dificilísimo, pero bienvenido este desafío y con los Juegos Olímpicos. Y, como siempre, la seguridad termina siendo un desafío, porque, bueno, veremos qué pasa, obviamente es una ciudad muy importante y va a haber muchísimas medidas de seguridad, pero estamos acostumbrados, suele ser así en todos los Juegos Olímpicos, así que muchos protocolos, mucha seguridad, y eso va a terminar siendo en los primeros días, va a haber cosas para ajustar seguramente, y ya después estaremos totalmente disfrutando por completo y acostumbrados a todos esos protocolos que siempre suelen pasar en estos eventos tan, tan importantes. Mi nombre es Tomás Rodríguez Couto y, bueno, quédense que va a haber muchísimo desde París 2024.